¡Ahí va! ¿Así se quedará para siempre? ¡Claro que no! Oye, Kara, esto le pasa a los kriptonianos cuando se sobreexponen a la... ¡Ya basta con la kriptonita! ¡Ven, chicas! ¡Ya salte con que este chico te haya hecho! ¡Tú eres una amazona guerrera! ¡Tú eres Wonder Woman! ¡Tú eres literalmente el ejemplo de una mujer empoderada! ¡Ya deja la cara!